Música Esta es la cumbia señores, la cumbia de las flores Ella baila Josefina y también María Dolores Yo soy el rey de las flores, las venden en el mercado Vendo flores prestecitas para todas las muchachitas Vendo platiolas y montes, rotas y morados Vendo rotas y claveles para los enamorados Traigo velo de novia, bailaritas y tejanas Si no las compran conmigo, se las compran igual a doña Juana Traigo velo de novia, bailaritas y tejanas Si no las compran conmigo, se las compran igual a doña Juana Rico, rico, rico Cumbia, cumbia Rosa Yo soy el rey de las flores, las venden en el mercado Vendo flores prestecitas para todas las muchachitas Vendo platiolas y montes, montes, rotas y morados Vendo rotas y claveles para los enamorados Traigo velo de novia, bailaritas y tejanas Si no las compran conmigo, se las compran igual a doña Juana Traigo velo de novia, bailaritas y tejanas Si no las compran conmigo, se las compran igual a doña Juana Y otra vez Y otra vez Traigo velo de novia, bailaritas y tejanas Si no las compran conmigo, se las compran igual a doña Juana Rico, mami Rico, mami Chalejito, chalejito Tum, 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 tum Ayosh